Música y 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 Puedo ir a la pasapas. Puedo ir a la pierna. ah 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 Ya sabes, dónde vienen No hay que cargar shouldn't Se ve 해야 de la parte De ahí y en Jobo Dijo en la parte No hay que viven No hay que saltar No hay que nombrar No hay que encontrar No hay que encontrar No hay que encontrar No hay que encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bila kaya Bila kaya Lunok Ah, yun Second fish Buti nalunok Mababa ko kasi rito Yung isa kanina Binigay ko na Bila kasi rito 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 Hayo Ayo yung nakadali sa kanya guys minijuels 8 grams klare natin 21, 20 nice yun guys monster dun tayo sa unahan lucky dinid lift ko na kasi malalim yung gilid dun tayo sa unahan paasa uy napu uuuuuh mini joes, 8 grams, vittillores 3 strike y size another fish good size good hock set ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.